muy buenas a todos bienvenidos a mi canal y bienvenidos al resumen de la quinta etapa de la equipe beat 2023 pero antes de seguir tengo que pediros disculpas ya que en el resumen de la etapa número 4 a la hora de verse en youtube pues se ha quedado como congelado no sé qué ha podido pasar el vídeo no era así se escucha perfectamente el audio pero las imágenes son como si fueran fotos y no no son fotos eran vídeos como lo estaba haciendo hasta ahora en la hora a la hora de la edición a la hora de la edición y demás era todo perfecto pero ha sido llegar a youtube y se ha congelado absolutamente todo el vídeo cuando me he dado cuenta pues ya era hora de borrarlo volverlo a resubir bueno lo he dejado se escucha se ven imágenes de lo que voy explicando lo pido disculpas e intentará hacer mucho mejor esperemos que en esta etapa no ocurra y bueno lo siguiente que quiero deciros es que está funcionando perfectamente el llamamiento que hice para llegar a los 15.000 ahora mismo somos ya 14.100 suscriptores quedan la etapa de hoy la del sábado y la del domingo o sea quedan unos 900 es muy difícil pero bueno yo sé que vosotros es capaz de hacerlo así que suscribirse al canal toda la gente que no está suscrita y bueno vamos a ver si después de esta equipo pues yo también me llevo un premio que es el agradecimiento de vosotros pues suscribiéndose al canal vamos con el resumen quinta etapa aquí estáis viendo el trayecto por donde iba a pasar esta etapa reina 102 kilómetros 2450 metros de desnivel positivo ha sido una etapa muy 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 épica y ahora veréis porque lo digo es dureza cinco ruedas y es que se ha incrementado la dureza increíble salida élite masculino y ya estáis viendo el clima que había no paraba de llover al principio de la carrera pero lluvia lluvia mirad las cataratas que espectáculo cayendo muchísima muchísima agua y mirad ahí como como estaba como estaban ya los corredores a pocos kilómetros de la salida del inicio madre mía primeras caídas normal suelo muy resbaladizo no consigo ver quién es pero bueno se han levantado y han podido continuar como se están viendo en las imágenes fijaos el clima tan cerradísimo en la quinta etapa de la élite femenina e igual llovía muchísimo muy muy cerrado el tiempo mirar todo el barro que había y es que vamos es una ciudad que cape town que pasa de estar lloviendo a ahora lo veréis ha soldado totalmente caída del oficial en insul mira como llovía se ha caído dos veces fijaos aquí y mirar qué clima tan cerrado pero ya se estaba viendo el sol pero fijaos eh y mirar aquí lucas baun como venta en un charco y al suelo es que se ha duchado entero eh no se ha bañado bueno por el paso kilómetro 41 fijaos el orbea speed company les acaba 53 y 54 segundos al toyota y al escote ram y aquí es donde digo yo que porque eran mis favoritos en la etapa número 5 han dicho a saco vamos a hacer lo que nosotros sabemos que es atacar desde el principio y fijaos qué ritmo llevaban el speed company y querían ponerse el mayor de líderes y bueno pues parece que lo iban a conseguir ella estaba en el grupo perseguidor pero es que esto llevaban un ritmo increíble por eso son mis favoritos porque es que me gusta ese tipo de ciclismo que es atacar atacar y atacar me gustaba alberto contador por eso porque atacaba a x kilómetros de meta y conseguía resultados ese ciclismo es el que que me gustaba a mí bueno grupo perseguidor especial hay 91 escote ram y el singer racing que han hecho una muy muy buena etapa fijaros el split por el kilómetro 60 ya les sacaban un minuto 30 y un minuto 31 a los dos favoritos y fijaos en la clasificación virtuales ya estaban colocados como primeros de la clasificación general fijaos aquí como se iban fijando hacia atrás por donde iban porque era una zona muy muy abierta a la fija y miráis en el cotero ahí detrás de ahí se podían ver tomarse ellos mismos referencias por si tenían que apretar pero imagino que la moto y demás le darían los tiempos iba muy muy rápido fijaos esta zona como también se bajan ellos pero bueno esta zona creo que es no por peligrosidad la hicieron ya el año pasado y es una zona de porteo de bicicleta no pueden ir su vida con ella la tienen que bajarse y empujarla pero iban corriendo no querían perder ni un minuto de su tiempo ahí lo estáis viendo ya les sacaban un minuto 50 el speed company a los grupo perseguidor pero es que esto llevaba en otro ritmo quinta etapa y nos hemos visto un poquito ahí guardando fuerzas pero en la etapa reina han dicho aquí mandamos nosotros queremos revalidar el título de la kpp 2022 y bueno pues yo creo que lo han hecho muy muy bien ahí estando entrando ya en meta el speed company 4 horas 13 minutos un espectáculo es que ni lo celebran los hermanos ya una vez llegados el singer racing que habían atacado en el grupo perseguidor han entrado en segunda posición muy muy buena etapa tercera para el scott es ram y cuarta para el night y one specialize que bueno han ido se ve ahí destrozados y fijaos el scott calabandida han llegado en novena posición y quiero dejar estas imágenes de sergio mantecón ahí entrando en meta por fin nos lo muestra la realización y el canon de él de roberto boyu y su compañero han entrado en quinta posición vamos ya con la élite femenina ahí tenemos a las líderes al equipo y ford y a las que ahora mismo iban primeros el insure usando este ese puentecito de agua y las tenemos en imágenes y van todas y todos hasta arriba de barro de las terribisima ahí llevaba dos minutos veintiocho a las líderes y bueno entrando ya en meta celebrando otra victoria y las líderes de esta que hay pepik entrando en segunda posición y bueno aquí tenemos a gran y bonzo gastica han ganado la etapa con su compañera el inspirador y vamos a escuchar y saber hija reis alice con tu que pepik es loble y así se me ok pepik estar a stage five and today we full gas start up to mountain very very hard in the downhill will have a serious problem because i punch we lost five minutes but then remark 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 rowing 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 like a vikingos yes rowing that's true but there's so much water out there today that was like rowing 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 how was your day out there good good we started uh keep epic with a plan and uh up until now it's uh it's going well and i'm really enjoying every moment with yvonne he's an incredible help in the climbs and he takes the best lines in the downhill so it's uh it's amazing to be here it's actually only two weeks before the start that he asked me to to come and i'm so happy well it's amazing to have you guys here and what do you think about the days ahead the coming days i say last we cape pepik start today tomorrow strongest and last day this is a perfect plan we look forward to seeing you out there thank you thank you and the clasificación general después de cinco etapas se sitúa así nuevo líder en la élite masculino el speed company racing a un minuto 29 del scott de ram y a siete minutos del toyota spesa line 91 que cerran el pódium podemos ver que los primeros españoles son roberto y miguel muñoz en la posición número 6 el equipo canon de y la 48 minutos están haciendo una que pepik muy muy buena y el bh coloma en la posición número 13 y valero para los rodríguez a una hora 13 minutos ver si consiguen entrar en el top ten que lo tienen ahí a ocho minutos a ver si son capaces de lograrlo en la categoría élite femenina el y ford se mantiene líderes en segundo lugar el eficiente en infiniti las vencedoras de la etapa número 5 a 13 minutos y cierran el pódium el night y one especial hay de sofía gómez y cadena nasa a 28 minutos categoría mixta y ahí lo estáis viendo ivón zugasti y alis pirat el equipo orbea factory se han colocado líderes de esta aquí pepi 2023 han ganado la etapa de hoy y les colocan en primera posición a 32 minutos de los segundos y en tercera posición que dije yo ayer en la etapa de ayer que harían daba rodenas y su compañero iban a entrar en el podio y así ha sido ahora mismo en tercera posición a una hora 26 minutos tienen que luchar porque están tan sólo cuatro minutos de salir de ellos pero yo pienso que lo van a conseguir en la categoría máster fijaros quién está primero tommy miser y car plat a cinco minutos de los segundos bueno yo creo que la etapa de hoy que la jornada de hoy se les ha dado muy 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 bien a nuestros españoles que están ahí hasta aquí el resumen de la etapa número 5 la etapa reina de esta aquí pepi 2023 y ya sabéis lo que tienes que hacer la misión que tenéis es suscribirse al canal dar un like y por supuesto dejar un comentario que el algoritmo que estoy cansado de decirlo así pues lo muestra mucho más y llega a muchísima gente si lo podéis compartir y va en grupos que tengáis y demás pues perfecto pero el objetivo es los 15.000 antes del lunes nada como siempre digo disfrutar muchísimo de la vida y nos vemos mañana en la etapa número 6 chao